No quiero que vayas allá y no quiero que veas a Rocky. O sea, quiero estar contigo. Aquí en nuestra casa. Tú eres mi mujer. Sí, sí, eso es lo que me acaban de gritar por teléfono. Que soy tu mujer y que por eso cambié y los traicioné. ¿Tú quieres saber qué hizo tu prima y mejor amiga? Mandó al barrio a nombre mío comida podrida a la gente que le iban a tumbar las casas esta mañana. ¿Qué te parece? Entonces tengo que ir a resolver ese problema y ojalá, ojalá vea a Rocky mi mejor amigo. Porque le tengo que pedir disculpas, le tengo que pedir perdón por algo tan bajo. Bueno, entonces yo voy contigo. ¿Y qué? ¿Que nos linchen a los dos, Antonio? Olvídalo. Yo quiero limpiar mi reputación en ese lugar. No me esperes despierto. Esto va muy mal, Olvídalo. Me gustaba muy mal. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Vine a que celebremos por anticipado una apuesta que te voy a ganar. No me habías invitado a tu casa. Me gusta. Es más, me excita. Aquí fue donde estuviste con tu mujercita la primera noche de casados que me juraste que no. Vamos a superar cualquier cosa que ya pasara ese día. ¿Qué haces aquí, Olvídalo? A ver. Hiciste lo del barrio para que ya se fuera. Qué cobarde. Pero astuta. Y eso a ti te encanta. Dile verdad. No te fuiste. Qué bien. No, don Pedro. ¿Cómo se te ocurre que me voy a ir? ¿No dijiste que necesitabas esto urgente para mañana? Sí, claro, claro. Pero estás muy cansada. Porque si quieres podemos salir, comer algo y no sé. No, 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 don Pedro. Uno termina lo que uno empieza. Y pues si salgo nunca voy a terminar. Aparte que tengo una cita con mi pastelito. Depende de la hora que salgas, ¿verdad? Claro. Por eso mismo no me puedo distraer. Ya es tardísimo. ¿Ya quieres irte? Porque si quieres cierras la oficina y yo me pongo ahí a trabajar. No, 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 al contrario. Quédate. Yo más bien voy a traer algo para que cenemos y luego te ayudo. ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí. ¿Le vas a pedir ahí a domicilio? ¿A dónde? ¿A dónde domicilio? Es un señor al que tú llamas y le ordenas y él te trae la comida donde tú estés. Bueno, él o cualquier persona que esté trabajando para él. Es todo un negocio. Sí, tienes razón. Todo un negocio. No, tranquila. Yo voy, lo traigo y así llego más rápido. Ya vuelvo. ¿Ya? Prométeme que no te vas. Claro que no. Aquí voy a estar esperándote. Bien. No tardo. Gracias. ¿Y a tu mujer no le importa que estés en tu casa con otra mujer? ¿Solo? No, ella me lo pidió. Y digo, que ella sabe que yo soy un hombre fiel y que tú y yo nada más somos amigos. Uy, amigo, es que se... Eso... No digas eso, Dani. ¿Pero por qué te da tanto miedo si tu mujer ni siquiera está? Es que en esta casa las paredes tienen ojos y oídos. Ella lo sabe todo. Yo sé todo. No se te olvide. Entonces tengo que ir a San Jerónimo y evitar que le hagan algo. No, tranquilo. No le van a hacer nada. Solo va a pasar un mal rato y Rocky, su amigo del alma, va a estar ahí para salvarla. Camila, esto no es un juego. Esto puede ser muy peligroso. Ah. Entonces, es cierto. No te casaste por el negocio con la excusa de que tu papá te iba a financiar. Tú te casaste por ella porque estás perdidamente enamorado. Acéptalo. Por eso te enloquece que ella pueda ir a donde Rocky y que nos haya visto en el hotel. No, ¿sabes qué? Ella no vio nada. ¿Ah, no? ¿No? ¿Acaso lograste estar con ella después de eso? Casi. Estábamos a punto. Pero la sacaste de aquí. Una mujer como ella cuando ve a su amor con otra créeme que no es capaz de volver a estar con él. Mira, ¿sabes qué? No voy a entrar en ese juego, Tri. Si no estás enamorado, ¿qué te importa lo que pase? Ven. Quiero que me hagas el amor en tu cama matrimonial. Esa sí que es toda una novedad. Que las traenemos juntos. Mira, Camila, en este momento estoy muy preocupado. ¿Algo le puede pasar a Sofía? Yo quiero que me pase algo malo a mí. Trátame mal, muy mal y me voy ofendida, furiosa. ¿Y me juras que te vas a acostumbrar a la idea de que estoy casado? ¿Que tengo que estar con mi mujer? ¿Acostumbrarme? Al contrario. Me parece excitante. Ay, esa la adrenalina que necesito de mí. Para traer esa basura, entonces sí no trajiste las cámaras, ¿verdad? No, un momento. Yo no traje ni las cajas ni la basura. A mí me engañaron. A mí también me engañaron. Y se burlaron de mí mandándome una mujer que dicen que está de nuestro lado y... A mí nadie me mandó. Usted me mandó a llamar o es que ya se le olvidó. Oye, que no se te quede nada, por favor. Claro que no. No te preocupes. Aunque a estas alturas estoy seguro que Sofía no sabe nada. Y mejor así. nos conviene que todos sigan, güey. Claro. ¿Saben algo? Yo estoy recién casada. y debería estar en este momento disfrutando con mi esposo o mi nueva vida, pero... Bueno, me dijeron lo que le estaba pasando y esta mañana me vine para acá a ayudarlo porque me importa. Miren, yo estoy acá porque quiero poner la cara. Porque no estoy de acuerdo con lo que les están haciendo. A mí también me engañaron. Yo ya no creo en nada, Sofía, fíjese. Usted está de parte de ellos y pues es lógico, usted también es una brando. ¿Sabe que eso me decían hoy en brando? Que yo parecía del bando de ustedes. Pero bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Si yo no trabajo en brando constructores, si yo no soy una brando y no puedo controlar lo que ustedes hacen, entonces me voy. Yo no tengo nada que hacer. Sofía, Sofía, espera. Mira, tú eres arquitecta. Tal vez si vienes mañana y nos ayudas a arreglar, la gente va a creer tu versión. Pues quiero que yo ya no sé si quiero que la gente me crea. Sabes, no pareces una recién casada muy feliz. ¿Ya te diste cuenta con la clase de perro con el que te casaste? Cada día Rocky me doy cuenta de cómo es la gente que me rodea. Me voy. Hola, Antonio. ¿Estás en tu casa? No, estoy en la emisora. ¿Qué pasó? Es que estoy muy preocupada. ¿Por qué? No sé, pero es que dejé algo en tu casa y si Sofía lo encuentra puede ser muy grave. ¿Qué dejaste, Camila? ¿Recuerdas la tanga que me quitaste hoy? ¿Puedes creer que salí sin ella y no me di cuenta? ¿No la viste por ningún lado? ¿Estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio? ¿Aló? Mi amor, ¿ya llegaste? Sí, ¿por? Por favor, no te muevas y espérame que ya voy para allá. ¡Suscríbete al canal!